bienvenidos de nuevo a su canal tu ser espiritual un canal donde encontrarás oraciones que alimentan tu espíritu y dan paz a tu alma colmando de conocimiento serenidad y amor a tu persona todos y cada uno de nuestros días debemos ser agradecidos agradecer por cada persona que la vida pone en nuestro camino y por cada momento que podemos vivir en este mundo vamos a tomarnos un momento y a reflexionar pensar por un instante que aunque somos todos una misma porción en este mundo inmenso a su vez somos tremendamente importantes para muchas personas a nuestro alrededor despertamos muy temprano cada día agradecemos a dios comenzamos con la preparación de un desayuno nos alistamos para salir a trabajar o estudiar cumplimos con nuestras largas y extenuantes jornada día a día pasamos por distintas experiencias durante el día al final es indispensable dar descanso a nuestro cuerpo y mente para poder comenzar el siguiente día con mucha energía y qué mejor manera de hacer esto que en la hermosa compañía del creador antes de dormir hemos de orar y pedir a nuestro señor tener un sueño reparador descanso profundo y complacido con la compañía de dios que con su manto sagrado protegerá nuestro sueño a la espera de un nuevo día no olvides hacer la oración con fe y estando seguro que dios escuchará tus súplicas no dejes pasar la oportunidad de pedir solución y alivio por todo lo que viviste durante el día por aquello que aflija tu corazón siéntete libre de quitar cualquier carga de encima gracias al creador antes de dormir aquí vamos oración a dios para conciliar el sueño y tener un descanso reparador señor hoy acudo a ti eres conocedor de todos mis problemas y preocupaciones tú me guías me muestras siempre el camino correcto para poder solucionar estos problemas y preocupaciones te pido dios todopoderoso con toda mi fe y desde lo más profundo de mi ser me ayudes a conciliar el sueño mi señor te pido padre santo que toda preocupación y tormento se alejen de mí ayúdame señor a lograr el descanso hoy y siempre por las noches sé que tu manto sagrado ha de protegerme de todo mal cuida e ilumina mi sueño con la luz tu misericordia y poder divino dame un sueño profundo y descanso reparador regálame dios la energía necesaria para alcanzar todas mis metas en este nuevo día protege mi familia mi hogar mis amistades y compañeros de trabajo o estudio dale larga vida salud y serenidad sé que siempre me escuchas señor por eso te agradezco infinitamente mis preocupaciones y problemas desaparecen con tu presencia y ahora estoy dispuesto a tener un descanso profundo y reparador siempre han parado en ti señor en el nombre de jesús amén si te ha gustado esta oración compártela con tus familiares y amigos en tus redes sociales te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y formes parte de esta bella comunidad activa las notificaciones para que así recibas nuestros nuevos vídeos cada vez que sean publicados nos vemos en una próxima edición de tu canal tu ser espiritual activa la campana